Hey Denny, juega tu la defensa con Rodman. Hey Nani, tu vas a jugar con Alan los dos en la media estancia, pero ven te vas a pensar la segunda. Tu y Alan se combinan mejor. Tu y Alan la defensa con Rodman. Tu y Alan la defensa con Rodman. ¡Tu y Alan la defensa con Rodman. En el mismo tiempo, Juanito tiene que tocar. ¡Solanda y poner! ¡¡¡Bien y poner! Muy rápido. Muy bien. Ahora te rompe la mano para las chiquillas del galón. Ok. Te das hier. Jame, ¿verdad? Good. Good, golly. He's alright. I'm over a toning perfect. I can't fight. Ya. Vamos. No, no, no. No, no, no. 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 Bete, Jよkking. Un buen intento Danny. Un buen intento. Puso ahí Mirazolita . Aaahh. Puso ahí Mirazolita . Aaahh. Good job David. Good job David. Bien, 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 got to use the body. Somebody help, somebody answer the ball. Bien, Danny. Por eso, aham. You got Alan on the left, good, good. That was right there, man. You can do it, Al. Y'all out. Y'all out. Yeah. Somebody go for Danny and another one for Rodman. Al. Yeah. Open. You guys got to be quick. Quick, quick. Because they play quick. Danny. Rodman. 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 It's pretty, boy. It's over here, guys. Put it on. Quick, quick, quick. You have to give him a chance. You have to give him a chance. Be ready, Barney. Hey, make the wall. You can do it, Al. Let's play a wall. Hey, good play, Justin. You can do it. Middle, middle, middle. You can do it. Yes. You killed him. Ooh. Good, man. Yes, and never have to play. Hey. Marty's riding like a backpacker, too. Ooh. Good, good, Diego. Let's go, Alan. Let's go, Alan. Oh. Pass it. Pass it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Fred! ¡Gracias, Fred! ¡Por abajo, por abajo! ¡Eso, ahí está! ¡Al fin, la clavación! ¡Por abajo, por abajo! ¡Eso, ahí está! ¡Miren que tenemos nosotros también! ¡Mira la que acaba de salvar ahí! ¡Suscríbete! ¡Tras, man! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!